Música Estamos visitando este magnífico mercado de La Paz, que es uno de los mercados más tradicionales, más antiguos y más apreciados dentro de la ciudad de Madrid. Esto forma parte de un plan de recuperación de mercados que nosotros pusimos en marcha hace años y que ha tenido una inversión aproximadamente de unos 27 millones de euros en los más de 65 mercados en donde hemos actuado. Como consecuencia de eso hemos podido renovar casi 3.800 puestos y lo más importante, esto nos ha permitido que se creen más de 10.000 puestos de trabajo. Para nosotros el sector del comercio es un sector estratégico y por eso quiero anunciarles que este año vamos a seguir con este plan de apoyo a los mercados y galerías. Vamos a destinar este año un millón y medio de euros para estas ayudas a las que esperemos puedan concurrir y beneficiarse al menos 10 mercados y galerías más de nuestra región. Con eso esperamos remodelar más de 500 puestos en los distintos mercados y esas ayudas van a suponer una cantidad de hasta 250.000 euros por puesto siempre que no supere con eso el 50% del precio de la remodelación. Por eso este apoyo es fundamental y no solamente en términos económicos, también lo hemos hecho tomando decisiones que han sido importantes. La ley de dinamización económica con todo este plan de ayudas, el plan de autónomos, la liberalización de los horarios comerciales, todo eso lo que nos ha permitido es que en estos últimos años el 65% del empleo que se ha creado en toda España en el sector del comercio se ha creado en la Comunidad de Madrid.